No, no sé en dónde estoy, esto funciona ¡Ahhh! Bueno, así nos encontramos aquí, como habíamos dicho en el video anterior En Minecraft Bueno, sí, ya es de noche, son como las 10, 11 de la noche del día domingo No sé qué hora será Y, em... Bueno, estuvimos un montón de horas tratando de instalar este pinche juego de Minecraft ¡Oye, deja de sacar galletas! ¡Dame galletas! ¡Mira! Tú administras las galletas Es que se quiere comer toda la comida que hay acá, wey Todas las ofrendas Estamos comiendo las únicas miserables galletas que tenemos, wey Sí, como pueden ver aquí tengo las 1.5.2 porque esto es chistoso ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! A mí no me metes en el mismo papel Así que... Estamos aquí Le dejaré el video anterior Aquí en el... ¿Cómo se llama este video? El Party Hard El... El... Ofrendas Hard Título improvisado que se me ocurre porque aún no... No estás ni subido ni nada Ya... Y... Nos voy a invitar a mi pequeño mundo Luego... Me invitarán ellos a uno de esos mundos Ya... Eh... Ay, me metías multijugador Voy a entrar a... Aquí vamos a esperar a este mundo que yo he tenido aquí hace un... Un poco de rato Iniciar el LAN Ya... Están LAN Métanse Métanse cabros Wow! 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 Oh! Ahí están Ya... 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 Admiren donde estamos... Oh! Me caí! Ay! Me caí! ¡Ay! ¡Me caí! No rompes nada abajo! No rompes nada abajo Te voy a ir el mapa ¿Qué hay? Vamos botando... Las cosas rojas Y... Las cosas rojas que están abajo Que se ven el mapa ¿Por qué tengo en este de Facebook? Tienen a Facebook y a Twitter No sé ¿Para te voy a dar? Ah, no le puedo pegar Oye, ¿por qué yo estoy en creativo? ¿Qué onda? ¿Ustedes están en...? No, espérate, acá hay un problema Ah, si se le puedo pegar a este, viste Espérate, espérate Me salí, espérate Espérate, espérate Bueno, recién hubo un pequeño corte Porque tuve un pequeño problema Porque no podía cambiar el... ¿Cómo me dijeron que lo cambiaba? ¿Slash? ¿Slash? ¿Game Mode? Eh... ¿Game Mode? Cero ¿Cambió? Ahora sí, podemos pelearnos entre nosotros ¡Ah! ¡Mere con Facebook! Ya, bueno Eh... ¿Dónde estamos? Espérate 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 ¿Pusieron los archivos? Ah, bueno, pero que está ahí Sí, pues mira, porque está... Mira, ven para acá, mira, aquí se ve completa Se... pusieron corruptos los archivos Porque es para la versión... Ah, entonces tienes que escargar para las 5 puntos tan alto Descardaste para las 8 recién ¿Todo por culpa de quién? ¿Por qué? ¿A mí no funciona bien la persona? ¿A mí también? ¡Él! 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 ¿Algo debe tener este mato? No, no... ¿Algo debe tener este mato o no? Tiene todas las casas mal hechas porque están los archivos malos por eso mismo Y si nos vamos a un nuevo mundo y hacemos vida y no sé qué, vamos a hacer algo Más corrupto todo Mira, ¿qué? ¿Seguro que se ve bien? Sí, pero acá entras, mira, no sé qué Ya, ¿dónde vamos? ¿Qué traen ustedes y todos los pueblos que son en esa partida? ¿Qué hueá pasó? Está corrupto pues si no se puede jugar así Esperate No sé por qué tengo tanto lag Hay que iniciar el mapa pero como Acá está la regla Dice extra monster ¡Pompe todo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Qué? Se perdió la textura Se perdieron la textura ¡Mira la magia de la versión 1.0! Se perdió la textura Ahí la encontré Aquí está la textura Ahí está la textura Uy, ya no se puede jugar así Espérate, ya va a salir No Espérate, va a crear un nuevo mundo grande Ajá, yo voy rápido Voy a crear otro mundo kawaii No, metas el mío abajo Para... Ya, bueno, ya crea tu porquería del mundo Uy, tan... Ya, invita, 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 invita rápido Abre el like Abre el like No, ¿qué vas a hacer? Vamos al... Ya ¿Ya? Un mundo kawaii No, me sale aquí ¡Ah, que escopión! Sí, igual que el mío Pues sí, no sé... No... 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 Sale... Sale... ¿Qué conejo? Saludos conejos Te amamos Pero aquí te hablamos El tiempo Me sale un poquito lento Creo que debe ser el... Ay, no puedo No tengo tercera persona ¿Quién? ¿Quién? Espérate, espérate ¿Cómo me veí? Mira, te mueres ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién mueres? ¿Quién mueres? ¿Quién mueres? ¿Quién mueres? ¿Quién mueres? ¿Quién mueres? ¡Muere! No, hay uno, hay uno Tampoco no me puedo ver En esta versión Porquería de versión Que se instala ¡Muere! 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 Voy a buscar... Ya... Ven... 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 Vamos a buscar madera A matar a estos... Ay, acá donde hay madera Pero nos metiste en un mundo plano Sale, sale de acá Sale, sale, sale bicho Sale, sale, sale Toma, te tiro semillas Ya, sale Ah, ya, sale Ya, ya, quiere guerra Quiere guerra Toma, toma, toma Toma Sale el otro que se mete Sale de acá Se laggeó Se laggeó Ah, que me quedan dos corazones Ay, le quedan dos corazones ¿Qué pasa? Salgan de acá Me quedan dos corazones No, no puede Uno, uno Uno y medio Me mataron Te mató uno Ya, voy a buscar madera No sé si tiene un poquito de laggeó Es la versión Debe ser la versión Pero no Pero el tuyo va rápido Estoy armado Estoy armado Sale, sale de acá Estoy armado Sale culiao ¿Prin? ¿Prin? ¿Prin eres tú? ¿Te gusta mi mesa de trabajo? No sé que estoy intentando hacer Yo no puedo ver mi perfil No puedo configurar la cosa No puedo configurar la cosa ¿Pero dónde? ¿Dónde está? ¿Prinches? ¿Prinches? Oh, ya me he perdido Oh Sale de acá ¿Qué? Chate 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 No voy No voy a nadar al lado Sale Esto skin es feo ¡Prover! Yo me he visto Pero si es paver mal Ahí está ¿Qué es eso? Voy a ver vegeta Sigue, 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 Sigue ¿Soy Vegetta? Es Vegetta ¿Aaaah Maldito Acababa de hacerme una mesita De trabajo Mira el wey Se jode ahora donde? Ya estoy en la nieve Y el otro donde esta? Y el otro esta en la nieve Y como llego alla? Hasta con una vaca mira la vaca Y yo llegue al desierto Y yo sigo aca wey Y el otro esta en la nieve Puchas wey tendria que buscar madera de nueve Que me quedo en corazón Y a donde esta? Y estoy en En un lado Cerca del desierto Cerca del desierto Voy al desierto Voy al desierto Voy al desierto Yo estoy en el desierto Soy en el inicio del desierto Oye si te llamo el wey Para que no encontras Quiero mi madera Tira Tira Toma 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 Te he tirado mi florcita Pero mi madera No mi mesa No tengo madera para hacer Me voy a hacer fin de roca Y te voy a poner Pero mira como me la la Jajaja 44 Tira Cuatro A Buscale No Uy si toma el toma Tomalo toma Tomalo toma Ay A Esperate Esperate Para atardecer ¿No te sabes que significa cuando el sol toque la tierra o no? Cuando el sol toca la tierra... ¿Sabes que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo fuimos ahí? ¿Qué pasa de noche? ¡Aaah! ¡Y no tenemos casa! ¡Tenemos que ir a buscar refugio! ¿Y dónde está el otro? ¿El noob? ¿Dónde está el noob? Yo me voy a encerrar en la tierra, ahí mismo tengo un hoyo No, ya... ¿Y qué? Y no tenemos ni antorcha, ¿y dónde está el noob? Es mi refugio Ahí hace chup se rompió en un hoyo el servidor ¿En qué hoyo está? ¿Dónde está ahí? Ahí está, mira... ¡Y esto es donde está! ¡Quiero buscar! ¿Y dónde está este? Se lo va a... Se lo va a... Se lo va a comer los hombres ¿Y cómo llegó allá? ¡Aaah! Ese está solo Ya se mojó Oye, oye, que busca... ¡Uy! 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 Voy a buscar madera Estoy buscando madera, voy para allá Mira allá, ¿dónde están esos árboles? Allá, allá, allá voy ¿Tú por dónde te fuiste? ¿Y a veces hay granada? Me perdí... Ay, no sé... Ah, algo así... No sé dónde... No... No, no sé dónde estoy... Eso es porque... ¡Aaah! ¿Qué pasó con el organ? No sé... No sé si se escuchará... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coño! ¡Aaah! 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 ¡Oye! ¡Me dejaron con dos de vida! Que se con tres de vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Sale! ¡Sale! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Soy yo! ¡Soy yo! No hay que ver... Estoy buscando... No hay que ver... Aguantar... Toda vez que sigue el día de llegar... Hay que aguantar aquí... ¡Ay! 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 ¡Ada! ¡Oscar Madera! ¡Tráeme Madera! ¡Tráeme Madera! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡Dijo mi Madera! ¡Esta casa va a ser de amplio! ¡Niño es casi improvisado! ¡Dijo! 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 ¡Me faltó una! ¡Qué guiú! ¡Me faltó una! ¡Al dicierre o no va a encontrar por aquí! ¡Para la cama! ¡Dijo! ¡Si! ¡Quieramos madera! ¡Me murió la sociedad! ¡No está así! ¡Ah! ¡Para la escuela! 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 ¡No! ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! ¡No sé! ¡No eso es! oye el nube? si el agua va a encontrar aquí me aparece cero snub el disco de arranque esta casi lleno hasta ahi no me va a quedar el video esto de no tener memoria creo que lo vi estamos mostrando refugios ya tenemos refugios ya ahora hicimos un refugio para aguantar la noche se me acabo se me acabo no yo tengo mas como para terminar el pecho nomas y ya sale de acá sale de acá sale de acá sale de acá mu塔 no lo mate o lo kali si me mató porque me mataron? donde despond Discovery? tu casa, su una casa alguien de mi casa donde esta, no hay una casa nos pure ¿Se entiende? Bueno, como pudieron ver Se cortó el video, pero fue más que nada El problema del compu, que no se me No tiene suficiente memoria Así que por eso más que nada se cortó Este era el ambiente que teníamos, para los que no Sabían del video anterior Este es el ambiente en el que estábamos todos en el computador Aquí, aquí estaba el mío Aquí estaba la tele Y allá estaba el computador con extra De lag, de hecho, ahí está el noob Él era noob, y él es Cero, el del skin morado Y aquí estoy yo Sí, yo soy el del computador roto, por eso tengo que ocupar la tele Sí, tiene el computador roto, así que Tenía que ocupar la tele Y pues bueno, espero que te haya gustado Y nos vemos en otro video de Minecraft Así que te gustó este pequeño video Y chau ¡Suscríbete al canal!